Detrás de mis gafas siempre hay algo más Hay una mirada que me hace pensar Que soy una estrella a punto de brillar Te escondes al mundo lo que puedes dar Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad Me siento tan fea que solo en mis sueños me atrevo a amar Ya no lo pienses más y deja de soñar Mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más, decidete a volar Eres la fea más bella, no te has dado cuenta Y cada día te quiero más Todo el mundo es bueno para criticar En la superficie todo es ideal Pero poca gente como tú es inteligente Especial y diferente a las demás Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad Me siento tan fea que solo en mis sueños me atrevo a amar Ya no lo pienses más y deja de soñar Mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más, decidete a volar Eres la fea más bella, no te has dado cuenta Ya no lo pienses más y deja de soñar Mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más, decidete a volar Eres la fea más bella, no te has dado cuenta Que cada día me quieres más Ya no lo pienses más y deja de soñar Mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más, decidete a volar Eres la fea más bella, no te has dado cuenta Ya no lo pienses más y deja de soñar Mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más, decidete a volar Eres la fea más bella, no te has dado cuenta Que cada día te quiero más